Aquí el pelón del microfón, reportándose a la base, familia mañana voy a subir un video épico, que pasa que les hice una broma a todos mis amigos, bien loca, ya tiene rato pero apenas se va a subir, les puedo contar de que trata, escuchen. Juan de Dios Pantoja les dio esta increíble noticia a todas sus pantojitas a través de su red social de Instagram, que el día 2 de diciembre les publicaría un nuevo video en el cual ese video iba a estar épico, ya que Juan de Dios Pantoja les tenía una increíble sorpresa a todas sus pantojitas, y esta fue la explicación que Juan les dio a sus pantojitas de que se trataba su nuevo video. Pues resulta que les dije a mis amigos y a la mamacita de mi ex, que íbamos a grabar las escondidas, y que creen, pues ellos bien ilusos, se la creyeron, les dije que iba a dar 50 mil pesos al último en encontrarlo, y resulta que me disfracé del diablo. Y ellos ahí bien confiados, escondidos, y cuando llegué a encontrarlos, pues obviamente les saqué un pedo cuadrado a cada uno porque llegué vestido de satanás, así es, de satanás. Y se los juro que hasta me dio miedo a mí, la máscara que conseguí estaba horrible, ahorita les voy a poner unas imágenes, pero ya quiero que vean el video, mañana lo voy a subir, atento. Las escondidas falsas, los engañé a todos. Sin duda alguna Juan de Dios Pantoja se la rifó con ese disfraz porque sinceramente sí daba miedo, y muchas pantojitas estaban súper emocionadas cuando vieron ese nuevo video de Juan de Dios Pantoja, ya que muchas pantojitas no se imaginaban que Juan fuera a subir un nuevo video haciendo una broma pesada. Pero sinceramente a muchas pantojitas y linduritas les encantó este nuevo video de Juan de Dios Pantoja, hay muchos comentarios de las linduritas y pantojitas diciendo que extrañan ver juntos a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza. Extraño mucho a Jukilop, extraño escuchar familia Jukilop, es como en los viejos tiempos, los extraño verlos juntos, extraño mucho Jukilop. Sin duda alguna muchas pantojitas y linduritas extrañan ver juntos a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, ya que Juan y Kim confirmaron que esos videos los grabaron antes de que ocurriera la infidelidad de Juan de Dios Pantoja. En la próxima historia te mostraré cuál es el disfraz que Juan de Dios Pantoja utilizó para grabar este video haciendo una broma pesada. No olvides dejar en los comentarios si ya fuiste a ver el nuevo video de Juan de Dios Pantoja, mi ex y mis amigos casi lloran con esta broma. No olvides dejar en los comentarios de Juan de Dios Pantoja, mi ex y mis amigos casi lloran con esta broma.